Oye, como que nos fue muy bien en la clase de matemáticas, ¿no? Ay, sí, nos fue súper bien. Yo creo que en ese parcial, o sea, estuvo, pues, no fácil, pero sí nos sacamos bien. Digo que nos sacamos cuatro. Pues, es que la profesora estaba calificando y sí, nos sacamos cuatro. No, nos fue re bien. Sí, o sea, y eso me emociona mucho porque yo quiero estudiar esa ingeniería mecánica. ¡Esa me gusta mucho! ¡Muy, yo también! Y mira que estoy haciendo las prestaciones para poder irnos de una vez a la universidad. Ay, ¿en serio? ¿Y de dónde la estás haciendo? En la sabana, pero mira que hay buenas ofertas económicas. Sí, ay, no, y yo le quiero decir a mi papá, pues, o sea, porque él me va a colaborar con eso, o sea, es muy bueno. ¡Eso me gusta mucho! ¡Dios! ¿Dios! ¿Cuándo te vas? Pues, ¿para la tienda a comprar algo? ¿Usted? No, no, no. ¿Y cómo le fui? Sí, me fue bien, me saqué cuatro y estoy feliz. Y estoy feliz. Y, ¿se acuerdan que te la he hecho que ibas de alguien en Mireia? Esa es la primera película de Carica. Sí, algo que... O sea, por lo que a mí me gustan los carros, o sea, me parecen chévere. Sí. Y una amiga ya estaba vivando desde el mundo para la universidad y ya, o sea, como que yo me pienso que no podía pedir a mi tienda. Pues, es buena y es barata. Pase, pero acuérdese que mi papá es el que tomó la decisión, ¿no? Porque eso es el que tiene la plaza. Tiene que ir a contar el primero. Pues, sí, pero... Yo creo que sí, pues, sí, las dos. Pues, ahí está, en la sala. Mientras te lo dije. Bueno, chao. Mi amigo, te trae una manzanita para que te la comas, ¿verdad? Porque tú te tenías que comer, ¿verdad? Gracias, tío. Usted siempre está latenta, ¿no? Por eso, pues, ¿qué la escogí? Hola, Pablo. Hola, Inu, ¿cómo estás? Bien. Bien, así es como su mamá me cuidaría. Así tiene que cuidar. Así se tiene que cuidar a su esposo para que tengas posibilidades bien latenta. ¿Cómo le fue? ¿Bien, Nicole? Bien, pues, fue muy bien. Hoy tuvimos espacio en matemáticas. Y nos fue muy bien. Que, pues, hicieron la relación así de sorpresa y sacamos cuatro. O sea, con una compañera nos sacamos de matemáticas. Sacaron cuatro, pero por ahí un chino de esos que son bien pilosos para matemáticas les ayudó. ¿Qué son las chinas y usted es bien mala para matemáticas? Así como su mamá, su mamá. Yo amo, que están hablando todo conmigo. Acá mi hija que me está contando que le voy a ir en matemáticas, pero yo le digo eso fue que le ayudó un compañero porque esos de las mujeres son malas para matemáticas. ¿Sí o no, mi hija? Sí, la jalis. A ver si cuénteme qué era tu experiencia. Pues, te quería decir, mamá, pues, tú sabes que este año terminó, pues, no, o sea, ya salgo para la universidad y... ¿Qué va a estudiar? ¿Va a ser profesora? ¿Va a coca? ¿Va a estar con los niños, cierto? No, mamá, pues, es que, o sea, es muy chévere, sí, porque me enseñan a los demás, pero a mí no me gusta eso. A mí me gusta ingeniería mecánica. No, no, ¿cómo vas a saludar todo el tiempo? Bueno, es que los carros no son para nosotros, nosotras servimos para cualquier cosa. Yo pensaba, mi hija, que usted iba a estudiar de pronto una comunicación social. No sé que ustedes son bonitas para que las vean en cámaras, pero ingeniería mecánica, ¿usted me sale con esas? No jodas, Dios. Pues, sí, pues, es que, de hecho, no sé, pues, es que yo solo lo estaba pensando, pero yo no tenía como otra opción, sí, comunicación social, o trabajo social, eso. Es que es mejor, ¿cierto? Sí. Y vea, yo a usted la veo como una comunicadora social o como una pedagoga. Sí, puede ser de, pues, me voy a llevar a la universidad si te comento. Sí, eso a mí no me hablan de ingenierías mecánicas porque eso es para machos, si yo hubiera tenido machos, pues, hubiera dicho, estuve de ingeniería, pero como usted, yo tuve una niña en casa, pues, usted va a ser una comunicadora social, una pedagoga, ¿esto va a llevar a la universidad? Sí, igual, tú vas a estar estudiando el mundo. Me va a hacer bien algo. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Que esté bien calentico. Sí. Hola, hermano, ¿cómo están? Me alegra, hermano, sí. Gracias. ¿Qué más, cuñadita? Es el milagro que nos visita. Bien. ¿Dónde está Marianita? Venía de arriba. Marianita. Marianita está por allá de cuarto, reflexión, unas pasteles. ¿Crees ir allí? ¿Alta, ponle ya? Vale. Sí, hermano. Hola, Marianita, ¿cómo estás? Bien, tranquila. ¿Cómo estás? Qué bien, sí, señora. ¿Ve a ella a tu papá como bravo, no? Un poquito. ¿Y eso por qué? Pues, es que ahorita les comenté que, pues, es que ahorita les comenté que, pues, ahorita les comenté que quería estudiar ingeniería mecánica, pues, porque me gustan mucho los carros, y si no, tú me dices que no, pues, que sonará para mujeres, que sonará para hombres, que si no, me ha visto el mecánico de la esquina, que no sé qué. Pero, pero mi hija, si tú eres sucia y súper linda para que todas van a meter allá, no sé los carros, vas a terminar, es súper sucia, vas a hacer casada en aquella linda es más delicada. Pues, sí, eso mismo, por favor. Sí, a lo final me va a tocar eso, en el ser que me dio a tu laborar, por eso, ¿no? Hola, hija, ¿cómo te fue? Imagínate que ya hubiera ido en una entrevista para hacer segunda semana en la universidad. Pues, entonces, yo no estuve pensando mejor y como que no, 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 no me voy a ir por ese lado, sino por ahí, comunicación social, los trabajos sociales. ¿Por qué si no fueras pasando bien en matemáticas? No, amiga, o sea, o sea, o sea, cuatro como que no, o sea, en matemáticas tienen que ser muy alto y cuatro, o sea, no sé, y además eso de ingeniería mecánica como que nos va a viajar, o sea, no hay todo sucio, no, no sé, no me parece. Ay, ¿en serio? Pues, me dejo. ¿Será que no fue tan buena?